Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me voy a meter en Scratch, voy a hacer dos cosas rápidas. Una, las tablas de multiplicar, que diré que tonterías si yo me eché las tablas de multiplicar. No es que tú te sepas las tablas de multiplicar, es que tú seas capaz de explicarle al ordenador cómo hacerla. ¿Cuánto tardasteis vosotros en aprender las tablas de multiplicar? ¿Cuánto tardasteis vosotros en aprender las tablas de multiplicar? Vale. ¿Cuánto creéis que va a tardar el ordenador? Nada. Primera cosa, silence please, el escenario, ¿vale? Silencio, lo que tarde yo en hacerlo. Silencio, venga, vámonos a, yo qué sé, al desierto, por ejemplo. ¿Vale? Y ahora vamos a cambiar un poco el personaje. Si buscáis una foto en PNG, vosotros ponéis el personaje que queráis. Una foto en PNG tiene el fondo transparente, ¿vale? Que es lo que me interesa a mí. Entonces, esta fotillo... Hay un cerrucho ahí, ¿eh? Cállate, al favor de callarte. Voy a guardar esta foto en un sitio aquí en Scratch. Ah, y es formato web P. Formato web P no lo quiero. Yo quiero formato PNG. Vamos a ver. Esta sí, ¿no? Guardar imagen como... web P. No la quiero, a ver si me... No, esto no lo voy a llevar. No, esto... No. Chatoing. Nada, del medio abajo. Lo he chiquitito. Ahí, mira. Bien. descargar png 480 guarda no sé y ahora quito el gato y le doy a esto se me va muy rápido subir objeto el toretos de la otra clase yo tengo el baby yota, está un poco grande aquí en tamaño le voy a poner por ejemplo 50 casi no se ve, pero bueno le voy a enseñar a decir las tablas de multiplicar rápidamente evento hacer clic en lo primero que va a hacer es preguntarme en sensores es que no me va a decir todas las tablas me va a decir del número que yo le diga de qué número quieres la tabla y ahora variable crear una variable que le voy a llamar y de Indiana Jones dar ahí el valor 0 y ahora voy a repetir cuántas veces tengo que repetir lo que sea 10 veces, ¿no? 3 por 1 es 3, 3 por 2 es 6 repetir apariencia decir verde operador multiplicar tiene que decir la respuesta que está aquí en sensores que será la tabla del 3 y la tabla del 4 por la i que eso va cambiando 1, 2, 3 y cuando termine de calcular tiene que sumarle 1 a i que esto viene aquí ya sumar ahí 1 esto se hace lo voy a ejecutar venga, ¿qué tabla queréis? la que más cuesta a todo el mundo la del 7 y la del 8 8 0 ah, es que ahí tiene que valer 1 espérate tiene que empezar en 1 otra vez fiaros como i aquí vale 1 8 por 1 es 8 8 por 2 es 16 lo veis o no 8 por 3 es 24 8 por 4 es 32 ¿cuánto tiempo ha tardado? 3 minutos no aprende pero lo mejor es que por ejemplo llegas a Halloween dime la tabla del demonio 666 venga 666 por 1 666 por 2 lo bueno es que te sirve para cualquier tabla del mundo 2 7 8 7 9 10 13